Vamos a ir a Colombia porque ahí autoridades capturaron a alias Mabel, una de las guerrilleras de la disidencia de las FARC más buscadas del país. Desde Bogotá, Carolina Gómez nos tiene más detalles de este operativo. Era el terror de la población civil al sur del país en el departamento del Caquetá, alias Mabel, cabecilla de la estructura Carolina Ramírez del Estado Mayor Central de las FARC. Esta mujer llevaba cerca de siete años en la organización criminal, cometiendo todo tipo de delitos sin temblarle la mano. Realizaría el cobro de cotas extorsivas a comerciantes de zona rural de los municipios de Puerto Ligues, Leguizamo y Puerto Guzmán, en el departamento del Putumayo. También era la encargada de reclutar niños, principalmente de comunidades indígenas, con el propósito de robustecer la estructura guerrillera y de otros crímenes atroces. Es importante mencionar que esta mujer era una de las más buscadas de las autoridades en el departamento del Putumayo, por los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento forzado y por homicidios de defensores de derechos humanos. Se le acusa de asesinar a sangre fría a exguerrilleros firmantes del anterior acuerdo de paz. Según el ejército, los encargados de desarrollar el plan Ayacucho, que pretende recuperar las zonas perdidas por el cese bilateral del fuego que el gobierno del presidente Duque canceló, debido a todos los incumplimientos por parte de esta guerrilla, la captura de esta mujer es un duro golpe contra las estructuras criminales que delinquen al sur del país. En el Tolima, Colombia, Carolina Gómez, para Noticias Estrella TV.